Lote número 53 Son 10 novillas de vientre 10 novillas de vientre Muy buenas las novillas Muy bien presentadas Sombra Man Blanco Llegaron de Puerto Boyacá Y fueron pesadas a las 11 y 35 de la mañana 3.780 es el peso total del lote 3.780 378 es el promedio de las novillas 4.500 es la base 4.500 es la base 378 es el promedio Lote 53